Ya tenía el conocimiento de la administración, porque estaba en una secundaria que era tecnológica. Estudiaba contabilidad y me gusta mucho el llevar el control de las empresas. No tuve muchas dificultades, porque aquí la administración está en diferentes universidades, porque, bueno, aparte de que me quedaba muy cerquita, tiene un buen nivel académico y las materias me llamaron mucho la atención. Pues todo es importante, ya que por eso estudias una licenciatura, para tener el conocimiento de ella. Sí, como ya voy en decimo cuatrimestre, bueno, sí me gustó todo y cumplió mis expectativas. Primero, que cuente con las habilidades y capacidades para ejercer la carrera. Sería lo primero, para esto hay que hacer una evaluación de esas capacidades y esas habilidades y determinar el perfil que tiene para la carrera. A todos aquellos que se quieran dedicar al manejo de personal y de recursos económicos dentro de una empresa. Pues ahí lo que tienes que tomar en cuenta son las expectativas principalmente del alumno. Con qué características vienen los grupos dentro de la universidad y ver cómo focalizarlos para que tengan un desarrollo y un desenvolvimiento hasta que culminen al terminar su carrera. Debe ser una persona crítica, con capacidad de diagnóstico, toma de decisiones y solución de problemas. La actitud. Sí, bueno, una que aquí como coordinador, soy maestro también del área y también tengo un negocio de una pequeña empresa de artículos de seguridad. Me dediqué a forjar un pequeño negocio de artículos de seguridad y dos años después entré a la coordinación. Gracias. 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 Gracias.